Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me deis todas las semanas. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo? Bueno, acabo de venir de la peluquería y digo, me siento y grabo con este pelazo, que estoy súper contenta con mi pelo nuevo. Y tengo un súper hiper mega haul. Bueno, voy a hablar un poquito de las revistitas de este mes y me meto de lleno con un súper haul que tengo cosas de Maison Dumont, de Primar y cositas que me han ido llegando para la casa. Son compritas para la casa y cosas súper rebajadas de Primar que tenéis, no lo podéis perder. Así que si no queréis perderos este súper haul variadito, pero sobre todo enfocado para cosas de la casa, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, os voy a ir enseñando, voy a empezar, es que tengo el tuyano de cajas como podéis ver, me he sentado aquí en el suelo para estar más cómoda y me he traído las tijeras en mano para ir abriendo el paquetito. Y lo primero que os quiero enseñar es las revistitas del mes que entran. Quiero preguntaros si este tipo de vídeos os gustan, porque a mí me gusta verlos. Pero no sé si os gusta, si a vosotros también os gustaría verlos y si para el mes que viene hacer un vídeo exclusivamente aquí he metido, las que yo he comprado, pero hacer un vídeo exclusivo enseñando todas las revistas que van a salir al mes siguiente y los regalitos que traen y todo eso. Ponedme en un comentario, por favor, que me ayudáis mucho para que incluya este tipo de vídeos en mi canal o no. Depende de si os gusta o no os gusta. Yo me he pillado este mes, que estas son ya de febrero, lo que pasa es que las sacan a finales de enero. Y yo me he pillado estas dos, que están geniales. De las que hay creo que son las que más merecían la pena de regalitos y las que había que me recorrí dos o tres tiendas de estas de revistas, las que había en mi zona, porque es que no todas las revistas con todos los regalos llegan a todos sitios, que esa es otra. Pero esta estaba genial, es la Woman y esta venía con dos regalos, o sea, que estaba la revista con dos tipos diferentes de regalos. O este, que es una crema de Body Shop, que trae 200ml, es talla grandísima y es su crema para el cuerpo. La revista cuesta 5,50 y me parece que está genial. La voy a sacar, os la he dejado los cartones para que lo vieseis. Es esta de aquí, la Woman. Vamos a mirar a ver si tiene algún tipo de muestrecita. Que parece que no. No, no trae ninguna muestra. A mí me gustan mucho este tipo de revistas, pues para chorretear, para ver las tendencias y para todo eso. Pero sobre todo, las compro, las que compro, es por el regalo, porque merece muchísimo la pena. O sea, con la revista, el regalo está valorado siempre mucho más de lo que vale esto con la revista. Es una crema de Body Shop, que en la tienda de Body Shop me encanta. Es vegana y trae 200ml. No sé si habría varias para elegir de diferentes olores, pero ya os digo que me gusta mucho y que merece un montón la pena. Huele genial. Y eso como en plan manteca, bueno ahí lo podéis ver. Y el bote es bastante grande. Y ahora es que con el frío, tengo las manos súper secas y en general el cuerpo, pues me va a venir genial. Esa la recomiendo mucho que la pilléis, porque por el precio que tiene la revista, esto vale bastante más. Así que está genial. Y esta es la otra que me he cogido, la Glamour, versión pequeña, que solo sale a 2,50€. Y trae el labial para labios secos y agrietados de Carmex, que es buenísimo. Tiene protección de solar del 15. Y es un bálsamo labial hidratante que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo siempre me lo compro. Entonces cuando lo he visto, que estaba más o menos al precio, que en la revista prácticamente te sale, pues eso, medio regalado. Pues digo, pues mira, lo tengo, lo repongo, que ya no me quedaba. Y encima pues tengo la revista, que es la Glamour, que es esta de aquí, pequeñita. Y también pues para echar un vistacillo a las tendencias, lo que se va a llevar. Esta me gusta mucho, esta revista me gusta mucho. No trae muestras tampoco, porque es la versión pequeña. Y pues me gusta mucho, mucho. Así que ponerme por favor en comentarios. Ah, bueno, le compré ya, ya que estuve en la tienda de revistas, le compré. Esto venía con un cartón grande, os pondré un clic. Pero a mi Adriana le cogí este, que es para niños más pequeños. Que este, por ejemplo, es mucho de hola y adiós. Es un cuentecito con actividades. Y trae el Mickey este, que no me puede parecer más mono. Es que es muy gracioso. Y se lo cogí a Adriana. Y a Jimena le cogí este de Caperucita Roja, que es su cuento favoritísimo desde pequeña. Y trae la muñequita de Caperucita Roja. Y me costaron, venía 1,99€ y 1,99€ porque era el primer fascículo. Y siempre el primero sale como más barato. De este de la Caperucita, en la segunda entrega va a venir con un... Os lo digo ya, va a venir con un... Por 9,90€ que seguramente se lo coja también el altavoz que pone el muñequito encima y te cuenta la historia, te cuenta el cuento. Lo va hablando solo. Y en la segunda entrega pues viene Pinocho. No, Pinocho no. Viene el altavoz con... No, sí. O no. Ah, que la entrega 2 y 3 valen 9,99€. En la segunda va a venir el altavoz para escuchar los cuentos con el cerdito y los tres cerditos. Y en la tercera es Pinocho con el muñequito de Pinocho. Y tú en el altavoz pones el muñequito y te cuenta la historia. Así que el segundo seguramente también lo coja. Luego ya todos no, porque es que es una colección muy grande. Pero esto, la primera entrega me parece que está súper bien de precio por el precio que yo lo cogí, 1,99€. Y ya sí me meto de lleno. Ponerme por favor en comentarios si os gustaría este tipo de vídeo. Pues eso, explayándome más y enseñándonos todas las revistas que me gustan. Los regalitos que traen. Y también compro mucho, suelo comprar mucho las revistas de decoración. Que ahí pillo muchas ideas para mi casa, pues para ir cambiando la decoración. Qué cosa combina con qué, para espacios pequeños, para casas grandes, para pisos. Me gustan mucho también las revistas del mueble y todas estas, me gustan mucho. Me meto con Maison Dumont. Que tengo una cosita que jamás me pensé que ahí iba a encontrar esto y al precio que lo he encontrado. Y creo que no era rebaja, esto estaba a ese precio. Me queda, como ya sabéis, llevo un año en esta casa y me quedan muchísimas cosas por amueblar, muchísimas lámparas que poner, muchísimos detalles que acabar. Pero es que la casa es muy grande y todo no se puede a la misma vez. Y en la bajada del hueco de la escalera hacia la cochera, tengo un aplique que está ahí la bombilla colgando con una lua azul horriblemente fea. y estaba deseando de poner un aplique bonito, pero no encontraba nada que me llamase la atención para que luego combine con las diferentes lámparas que me faltan y con la entrada de la casa, ¿vale? Vi este, se lo vi a una chica metido en la cesta y dije, ¿dónde lo has cogido? Y me dice, pues mira, está aquí, allí en esta estantería que está un poco escondido. Y me encantó, me encantó. Este aplique me parece súper bonito y es que lo mejor es que mirad el precio. Tío, 17,99, no llega a 18 euros. Es para la pared y da una luz muy bonita. La más barra es como haciendo de telita, me parece muy fino y muy bonito. Y digo, mirad, si luego no combina o si combinaba las otras lámparas por 17 euros, si las tenemos que cambiar más adelante, las cambiamos. Pero por lo menos ya no veo la bombilla ahí colgando con una lua azul de cocina horriblemente fea. Eso por ahí. Para seguir con lámparas, os voy a enseñar la otra lámpara que me ha llegado esta semana. La he pedido por Amazon, me ha llegado un par de días. Es esta de aquí, es de la marca Sumori, que lo voy a dejar etiquetado en la cajita de información. Bueno, todo lo que encuentre lo dejaré etiquetado. Las cosas de rebaja no creo que las encuentre, pero las cosas que sí que las podéis conseguir, pues las voy a dejar etiquetadas en la cajita de información. Esta lámpara es este modelo y es este dibujo de aquí. Lo tenéis, esta lámpara la tenéis en hierro negro y en dorado. Yo la he pedido dorada porque la quería y la quiero para el cuarto mío de grabación, para el cuarto de maquillaje, que lo tengo todo en colores blancos neutros. Y los detalles los tengo en dorado. Los marquitos de las fotos, la lámpara, estoy intentando meter detalles dorados. ¿Qué os digo de esta lámpara? Que es una pasada, que tiene el modelo FL 21004, máximo 60W. La tipo de bombilla es la E27 y te trae todo. La base, el pie, la bombilla, el cristal, todo. Así que os voy a dejar con el clip de cómo la montamos, que me la montó el bombón. Y ahora vais a ver las tres potencias que tiene de iluminación, que está genial y chulísima. Pues bueno chicas, ahí podéis ver cómo lo viene embalada, cómo lo estamos montando. Trae la bombilla incluida y su tulipa de cristal, que tengo que decir que la pantalla es anti-huella, aunque a la token no se le quedan los deditos marcados, que me parece una pasada. Tiene un diseño único, estilo industrial. Estaba en dorada y en negra. Yo la he cogido dorada porque me viene bien mejor a donde la quiero colocar. Tres niveles de luz de diferentes potencias. Luz fría, luz media y luz cálida. Y el control de interruptor es giratorio, que es más innovador y no es como los de siempre. Y me parece que el diseño es súper bonito. Mirad qué fácil es de montar. Es simplemente ir enroscando las piezas. Es muy intuitiva y me parece preciosa. Y no sé, voy a cerrar aquí para que veáis el tono de la luz. Ahí la voy a encender. Bueno, aquí tiene la pestañita. Que como veis, este es un tipo de luz. Tiene tres tonos. La más blanca. Esta es la más blanca, se puede apreciar. Esta es la media. Y esta es la más cálida. Tiene como tres tonos. A mí la cálida es la que más me gusta. Porque cuando me pongo a editar por la noche, me da como una luz de ambiente muy bonita. Y la quería en principio para ponerla aquí de pie. Y me cae justo en el ordenador para editar y escribir con los marquitos dorados que me gustan muchísimo. Pero también queda mona en ese rinconcito con un sillón antiguo que quiero restaurar y lo quiero tapizar en un terciopelo así rosa bonito. Y para ponerlo ahí y leer o sentarme a relajarme. O leer. Lo suyo es leer. En esa esquinita. Que le tengo que ocultar mejor el cable porque lo he puesto ahí para ver cómo quedaba. Porque no estoy segura. Ponérmelo en un comentario. Cómo quedaría mejor. Si allí en la esquinita con una butaca bonita, restaurada, que quiero poner blanca con rosa. O de pie en esta esquina que me cae justo aquí como de foco de... Pues para el escritorio, para... Sobre todo para editar. Así que me gusta muchísimo la lámpara y así es como queda. Para esta habitación la he pedido dorada porque la quería justo para la habitación de... de maquillaje. Que tengo todos los puntitos en dorado. Y ahí se puede apreciar mejor el... El color. Pues bueno chicas, ya habéis visto. Ya la hemos montado. Habéis visto en la habitación los tres tonos que da de luz. Que es una pasada. Yo lo quería sobre todo para el ordenador, para leer, para editar. Que me pongo a editar por la noche. Y la luz del techo como que me resulta muy fría. Y quería una luz más acogedora para yo trabajar. Pues eso. Pues cuando las pecas se quedan dormidas y cuando pueda ponerme en el ordenador. Pues darle duro a la edición. Así que esta lámpara me ha venido genial. Os dejaré si tengo alguna cosa o algo lo pondré por pantalla. El link en la cajita de información. Y eso, la he comprado a través de Amazon. Me ha encantado muchísimo y la recomiendo mil por mil. Eso, la otra lámpara. Ahora me voy a meter de lleno con... Las cositas de Primark. Pues no, me voy a dejar para el final porque tengo una ofertaza increíble. Otra de las cosas que me ha llegado, que también es para la casa, lo tengo aquí. Es esta freidora de aire. De la marca Ultenic. Y tiene varias funciones, modos de cocinar. Alcanza hasta 1500 vatios de potencia. Tiene una opción que es para personalizar el tiempo y que te tenga la comida caliente. A esa hora que te caliente la comida. O sea, lleva a Pepe en el móvil que tú, pues te dejas la comida ya hecha de la noche antes y la dejas ahí metida. Y antes de llegar a casa, le das 10 minutillos antes calentarla y cuando llegas nada más que sentarte a la mesa y comer. Que eso me parece una pasada. Tiene 5 litros de capacidad y es todo con pantalla táctil por la parte de arriba. La vamos a abrir para ver el modelo, lo que es el diseño y todo. Y ahora nos vamos a ir a la cocina y vamos a cocinar y a probar la junta para que veáis qué tal funciona. Y os explico un poquito más. Pero bueno, el diseño me gusta muchísimo, me parece súper elegante y súper bonito. Mirad qué pedazo de pantalla que la ves desde arriba para programar todo lo que tiene para hacer. Y el diseño, los colores me parecen chulísimos. Eso por ahí. Nos vamos a ir a la cocina a probarla y volvemos. Chicas, lo primero que os digo es que os descargáis la aplicación. Es simplemente capturarla y descargar la aplicación. La freidora es la K10, el modelo K10 de Amazon. Tiene 11 modos de... va por wifi, tiene 11 modos de receta española online. Pantalla LED táctil. La cesta es de 5 litros, antiadherente, ya la podéis ver ahí. Sin BPA ni PFOA. Trae 100-1500 vatios de potencia y eficiencia energética triple A. Ahora lo podéis conseguir en oferta. Yo voy a estar echando estas cositas aquí a freír. Y a mí me gusta echarle un pelín de aceite. Ahora veréis qué color más bueno cuando la saque. Porque sale más crujiente y con más sabor. Que si no le echas nada, nada. Es una freidora de aire, sin aceite. Pero te está ahorrando, aunque le eches un pelín de pulverizado, un 90% menos de grasa. Cocinas con un 90% menos de grasa que una freidora tradicional. En la aplicación puedes encontrar más de 100 recetas creadas por un chef con tiempo y temperaturas programadas. Y además tiene también el programador de calentar la comida y que la tengas lista justo cuando vas a llegar a casa a comer. Que me parece una pasada ese botón extra. Que te encuentras la comida calientita cuando llegas a casa. Y mirad ahora que vamos a sacar. La comida, qué aspecto tiene. Sale súper crujiente, bien hecho, no se queda pegado. Y muy, muy rico. La freidora me encanta. Yo la utilizo muchísimo. Y me encanta. Y por último, os enseño la bolsita que tengo, súper grande, de primar, que he cogido chollazo. A ver, me pongo más por aquí que me está dando todo el sol en la cara. Fuimos a primar, mi mamá y yo, expresamente porque mi hermana nos avisó. Mirad, está esta cesta súper barata, súper barata. Y esto viene genial para esto. Ella la ha costumizado, la ha puesto chulísima. Y por 4 euros, por 4 euros. Y teníamos que hacer unos recaíllos y entramos a primar expresamente a coger la cestita. Y ya piqué y eché un poco más de cosas. Pero bueno, es lo que siempre pasa al entrar en primar. Fuimos exclusivamente a por esta cesta, que mirad qué grande es. La voy a abrir porque viene plegada. Es en color azul marino. Y mi hermana, como es una artista y restaura cosas y pinta y hace de todo, pues ella la ha customizado. Y dice, yo la pinto, yo la pongo bonita también como la mía. Y digo, bueno, yo la quiero para meter las patatas. No sé si lo he dicho. Que ella lo tiene para eso. Porque las patatas guardadas en un cesto así de mimbre, respiran, no les da el sol. Las tapáis para que no le dé la luz y no le salen raíces y aguantan un montón. Mirad qué cesta más bonita. Costaba, ¿cuánto costaba? 7 euros y estaba rebajada a 4, que me parece espectacular. Mi hermana, como es muy cuqui, pues ella está en azul marino. Le ha pintado un filo aquí como una franja en dorado. Y por aquí también le ha hecho una borla. Y le ha quedado la cesta espectacularmente bonita. Que digo, Iván, qué lástima. Y va a meter ahí las papas. Echa una manta para el sofá en un rinconcito al lado de la tele. Y dice, no, si yo lo quería para guardar las patatas. Y digo, bueno, pues ya está. Pero que le ha quedado buenísima, buenísima. Y por 4 euros, digo, me la cojo y guardo para guardar las patatas. Las quiero para dentro del mueble de la cocina, pues eso, para que se conserven mejor. Y tiene un tamaño perfecto, que aquí te caben perfectamente, pues esos 5 kilitos de patatas. Y te aguantan muy bien. Porque es verdad que yo las tengo como en un cacharro así grande, en un cubito de plástico. Y le salen muy pronto raíces y se me ponen como verdes. Entonces, este es el truco. Este. Yo las tengo en la oscuridad porque están dentro de un mueble de la cocina. Pero me faltaba que estuviese en un sitio que respire. Que sea natural. Pues de fibras naturales, no en plástico. Y, pues ahí. Luego, cogí esto que también estaba en bajada de precio. O en rebaja o en punto rojo, como le llames. En primar. Que me parece una pasada súper económica. Y me encanta. Es una corona como de eucalipto. Monísima y preciosa. Súper bonita. Y además parece como natural. Y esta, que así sola, es espectacular y súper bonita. Tiene aquí para colgar la cuerdecita. Y por detrás es así de madera. El tamaño que tiene me parece chulísimo. Y de 14 euros, atención. Se quedó en 7. Que me parece un súper precio. No sabía si traérmela o no. Porque digo, ay, 7 euros. Y dice, mi madre, tonta, si tú haces vídeos. Y luego te gusta decorar. Y para ahora, para la Pascua, que con los conejitos. O con flores para la primavera. Y digo, pues es verdad. Me la llevo. Me la llevo. Así que esta la veréis próximamente. Bueno, próximamente no. Cuando llegue su momento. En un DIY que voy a hacer precioso todo de conejos de Pascua. Para la primavera. En todos los pasteles que me va a quedar súper espectacular. Y voy a hacer, pues, los vídeos de decoración de primavera. Y me encanta muchísimo. Ya que este año no he llegado para lo de San Valentín. Y tampoco lo veo un poquillo chorra hacer decoración de San Valentín. Ponedme en comentarios si vosotras decoráis en San Valentín. Os gustaría ver vídeos de eso. Pero este año ya no llego ni de coña. Pero los de Pascua sí. Los de Pascua sí. Ahí me voy a explayar yo. Y voy a poner los tonos pasteles. No voy a desvelar mucho. Pero me encanta. Esa temática. Me gustan mucho los conejitos y los huevos de Pascua. Y me gustan mucho la Semana Santa y la primavera. Y que ya empieza el buen tiempo. Y eso sí lo voy a disfrutar. Y voy a poner la casa toda súper mona. Y por 7 euros digo, pues sí, mamá. Mi madre es sabia. Tiene que venir conmigo. Porque me dice, cómpralo, cómpralo. Que eso sí. Y lo último que he cogido de primar. No por ello menos importante. Y una súper mega ofertaza. Y tengo una mala noticia. Porque solo había dado en primar de aquí de Granada. Y me traje yo los dos. Dije, mamá, ¿tú no quieres uno? Y dices, yo es que tengo el piso muy chico. Y a mí ya un rollo aquí, otro rollo allí. No tengo espacio. Y yo, pues yo no lo puedo dejar esto aquí. Yo me lo llevo. Y mi madre me animó. Porque en realidad son estos cestos de aquí. Que estuve a punto de comprarlos en Zara Home en rebajas. Y los tenían a 22 euros en rebajas. Que de normal los tenían a 40 o 50 euros. Y son estas cestitas de aquí metálicas. Que no me pueden parecer más bonitas. Para poner jabón, para poner el estropajo, como para moverte y ir limpiando. De decoración. Y atención, porque a lo mejor es que valía 5 euros. Y me lo traje por 2,50 euros. Y me lo traje por 2,50 euros. Sí, 2,50 euros. Pues porque va a ser una pasada todo low cost. Y va a ser súper chulo ese vídeo. Y lo estoy grabando todo el proceso. Y esto lo quería pues para el jabón, para las cositas, para los cepillos. Para tenerlo todo organizado en la encimera de la lavandería. Me encanta. Y dice, ¿por qué te cogiste esto? ¿Por qué? Y es que mi madre me dijo. Yo no, porque no tengo el piso y no me puedo meter más cosas ahí dentro. Pero me dijo, y esto tan bonito. Le pones eso verde que va aquí para hincar las flores. Y te hace aquí un centro de mesa para la primavera. Chulísimo y súper rústico y súper espectacular. Y digo, es verdad. Y uno para la lavandería y el otro. Pues ya estoy viendo aquí los días guays. Y las cosas primaverales y preciosas que voy a hacer. Para daros ideitas y que decoréis la casa en primavera. Y ya está, chicas. Con esto y un bizcocho he terminado hasta aquí mi haul de cositas para la casa. Que espero que os haya gustado. Que sea así, déjame dedito arriba. Que comparta el vídeo. Que los links a todas las cosas que encuentre. Sobre todo a la fridora de aire y a la lámpara. Las voy a dejar en la cajita de información. Si tengo descuentos y tengo cositas. Pues lo mismo, todo escrito en la cajita de información. Para que no os perdáis y vayáis directo al link. Y os podáis aprovechar. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Un besazo muy grande. Y nos vemos muy pronto. Chao.